Héctor Luis, Héctor Luis, tengo un voto para ti, toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Héctor Luis, Héctor Luis, tengo un voto para ti, toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Calle abajo, calle arriba, lo aplauden y yo lo vi, Héctor Luis dicen arriba y a todos le va a servir. Héctor Luis, Héctor Luis, tengo un voto para ti, toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti.